Es muy importante para nosotros sembrar la aviación en la niñez costarricense, a promoverles, a que sueñen de que este tipo de cosas pueden ser alcanzables para cualquiera. El evento de hoy específico nació de un buen gesto o ganas del grupo nuestro de comenzar a introducir la aviación a todo el mundo. John Mundial es una organización que yo conozco personalmente desde hace muchos años, yo soy sponsor del programa desde hace como 7 o 8 años y de ahí nació la iniciativa de por qué no abrir la aviación hacia estos niños. Hola, mi nombre es Mena y tengo 12 años. Esta experiencia me pareció muy bonita. Cuando yo venía en el avión, venía en el avión y venía yo así como, uy, qué chido viajar en el avión y todo. Y cuando yo llegué así a montarme en el avión, yo sentía muchos nervios. Pero cuando me subí y empezamos a volar, tengo una compañera, bueno, tenía una compañera en ese momento y es de la compañera que casi le atroce el brazo. Y estaba bastante nerviosa y nos agarramos las dos de la mano y ahí fuimos y vimos muchas cosas bonitas. Nunca pensé que iba a pasar una experiencia tan bonita. ¿Qué es la experiencia? ¿Qué ha sido la experiencia? ¿Qué ha sido la experiencia? La experiencia muy controlledina. ¿Qué ha sido la experiencia? ¿Qué ha sido ellevación del trabajo? No, 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 no. Gracias.